Sam dijo que quería verme. Así es. ¿Serías tan amable de ayudarme? Dime, ¿te has preguntado por qué los hombres de la guardia nocturna no tienen esposas e hijos? ¿No? Para que no amen. El amor es la muerte del deber. Si llegara el día en que tu padre tuviera que escoger entre el honor de un lado y a los que ama del otro, ¿qué es lo que haría? Haría lo que fuera correcto, sin importar qué. Entonces Lord Stark es un hombre entre diez mil. La mayoría no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber comparado con el sentir a un recién nacido en tus brazos? ¿O la sonrisa de un hermano? Sam se lo dijo. Somos humanos. Hacemos nuestro deber cuando no hay costo. El honor llega fácil entonces. Pero tarde o temprano, en la vida de un hombre, llega el día que no es sencillo. El día en que debe elegir. ¿Y este es mi día? ¿Es lo que está diciendo? Duele, niño. Sí. Yo lo sé. Usted no lo sabe. Nadie lo sabe. Tal vez sea un bastardo. Pero él es mi padre y Rob es mi hermano. Los dioses fueron crueles cuando pusieron a prueba mis votos. Esperaron a que fuera viejo. ¿Qué podía hacer cuando los cuervos trajeron noticias del sur? La ruina de mi casa, la muerte de mi familia. Estaba desvalido, ciego, frágil. Aún así, cuando escuché que habían matado al hijo de mi hermano y a su hijo y a los niños, incluso a los niños pequeños. ¿Quién es usted? Mi padre fue Maker. El primero con el nombre. Mi hermano Aegon gobernó después de él cuando me rehúsé al trono. Y él fue seguido por su hijo Aerys, a quien llamaron el rey loco. ¿Es Seymour Targaryen? Soy el maestro del Citadel, jurado en servicio en Castle Black y la Guardia Nocturna. No te diré... ve o quédate. Debes tomar esa decisión tú mismo y vivir con ella por el resto de tus días. Igual que yo.